Pescador murió ahogado en el río Sinú. La tarde de este 16 de enero se registró un lamentable hecho en el que una persona murió ahogada en el río Sinú en el corregimiento de Callejas. Al parecer se trata del señor Luis Arango, residente de Callejas, casado y padre de dos hijos. Urango salió la tarde del 16 de enero de pesca al río Sinú y en un descuido cayó al agua y no volvió a salir. Así lo narran los compañeros que se encontraban con él. Los organismos de socorro, entre estos el cuerpo de bomberos, la defensa civil y la policía, se dirigieron hasta Callejas para encontrar el cadáver con la comunidad.